¿Dónde fueron tomadas, doctor? Mire, yo desconozco la fotografía específicamente donde fueron tomadas. Sí reconozco el lugar como la casa donde está cumpliendo la prisión domiciliaria Julieta Silva. Y lo primero que quiero aclararles es que no me interesa de ninguna manera, siempre lo hice, por respeto, entrar en una discusión con la familia, por el dolor que el hecho ha significado para todos. Sí le debo decir que está cumpliendo Julieta Silva, que se le otorgó estrictamente el régimen de prisión domiciliaria. No ha habido ninguna violación, está sujeta a todos los controles electrónicos y personales en su domicilio bajo el servicio penitenciario provincial y no ha habido ningún tipo de violación. Para la familia le resulta muy doloroso verla sonreír en las redes sociales. Sí, entiendo eso y lo comprendo. Puedo tener mi opinión personal. Entiendo también que yo estoy trabajando profesionalmente y mi obligación es defender a Julieta Silva por el hecho ocurrido en septiembre del año pasado. Luego, el resto de las situaciones a mí me exceden y lo que debo decir es que no es cierto, no es correcto que haya una violación de la prisión domiciliaria. Insisto con que está sujeta a controles tanto electrónicos como asistencia personal del servicio penitenciario en forma sorpresiva a su casa varias veces por semana y nunca ha ocurrido ninguna irregularidad. ¿Ella tiene un grillete, doctor Casabán? Buen día. ¿Cómo? Buen día. Lorena Mace lo saluda. ¿Ella tiene un grillete en el tobillo? Ella tiene una tobillera electrónica que está monitoreada permanentemente por el servicio penitenciario y va hacia el servicio penitenciario en forma sorpresiva al domicilio. Y eso ocurre desde noviembre del año pasado, es decir, prácticamente un año. Y nunca ha habido ninguna irregularidad, ninguna violación por parte de Julieta. Sí, porque no salió, sin embargo, usted por embatía sabe que los deudos de Fortunato en cuanto ven una selfie en las redes sociales mientras ella se ríe, duele. Ellos aseguran que están muy lastimados por esto. Por eso le repito, yo no quiero entrar en una discusión ni en una... refutar sentimientos porque entiendo que el hecho en sí mismo ha sido muy doloroso para todos, ¿sí? Para dos familias. Es una tragedia, como siempre dije. Entonces, yo debo ser, he sido y voy a seguir siendo respetuoso de los sentimientos de la familia Fortunato. Y no me corresponde a mí hacer una interpretación porque estoy ejerciendo mi profesión, estoy bajo secreto profesional y mi obligación es defender a Jurita Silva de aquel hecho. Porque acuérdense cómo empezó, con un hecho muy agravado y hoy estamos discutiendo y ahora hemos ido a la corte para ver si sigue siendo un homicidio culposo. Para nosotros ni siquiera fue un homicidio culposo. En el medio se presentan estas situaciones derivadas del uso de las redes sociales. Ni siquiera fue un homicidio culposo. Nosotros, les doy una primicia, nosotros fuimos a la corte insistiendo en que corresponde la absolución de Jurita Silva por distintos motivos basados fundamentalmente en la prueba, exclusivamente en la prueba del expediente. Insistimos con la absolución de Jurita Silva porque se le está exigiendo una conducta inexigible tanto para ella como para cualquiera, a usted, a mí o cualquiera. Eso basado en las pruebas. Gracias. Gracias.